Chicas, miren, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video. Les deseo que tengan muy buen día. Estuvimos haciendo esta comprita en Betterwell del trapeador este. El anterior no lo pude comprar, no lo tuve para comprarlo. Pero esta vez sí nos propusimos, mi hija Marlene y yo, a estarlo comprando. Entonces acudí con mi ex vecina de donde vivíamos anteriormente y pues estuve viéndolo a recoger anoche. Miren, nunca he tenido uno y para empezar les muestro que trae dos esponjitas. Qué padre porque si se nos hace fea una, ya tenemos la otra. Vamos a estarlo sacando, miren, viene en su bolsita de plástico. Voy a estarlo quitando para acá. No lo sé ni siquiera armar, ahorita voy a revisar. Trae esta cosita. También viene muy bien empaquetado. Esta se me hace como que muy frágil. La siento muy guanguita, pero vamos a ver cómo funciona. Tiene su tapón para desagüe, para cuando la vemos. Es que ya quiero enseñarla conmigo para que trapee. Entonces para que no batalle y que me diga, no puedo trapearme, amiga, porque no puedo escribir el trapeador. Ya le compramos la tinita para que se ponga a trapear y no ponga pretexto. Y por acá viene el cubito. Ojalá que no esté mucho a Pablo porque luego se le iba a decir que no puedo trapear porque el palo está muy bajito. Como ella es la alta de la familia, va a poner ese pretexto. Voy a checar instrucciones de cómo armarlo y ahorita las veo. Bueno, estoy viendo por aquí en la cajita. A este hay que colocársele. Ahí está. Esto venía así y creo que hay que girarlo hacia aquí y ya queda como que fijo. Me supongo. Quiero pensar que así es. Y luego, sí, aquí dice, identifica en la parte A, debe de quedar así. Entonces aquí va a ir este. Y se aprieta. En esa parte. Pero eso se salió. Tiene un tornillito ahí adentro donde va a ir de eso atornillado. Y ahora vamos a colocar. Y ahora vamos a colocar. Alguien de aquí tenía así los pelos antes. Mi niño, ¿queda armado? Pues no está tan bajito que digamos, me llega aquí. Para mí está, está bien. No sé a ver cómo le funciona al azar ahí. Bueno, ya aquí dice que hay que ajustar, quita de esta palanca para la hora de exprimir. Vamos a introducir este aquí. Se supone que los cabellitos van a estar pesados. Van a estar para la parte de adentro de la tinita porque es para exprimir. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Y ahí es donde van a estar sacando el agua para trapear. Entonces ya cuando está exprimido, lo sacamos. Ajustamos nuevamente la palanca para empezar a trapear. Y pues vamos a demostrarles cómo funciona. Yo nada más voy a estar viendo a la niña porque quiero que ella lo cale. Porque queremos que ella aprenda a trapear. Entonces creo que esta va a ser una muy buena opción para mi hija. Entonces vamos a enseñarla a ver cómo, cómo puede ella utilizar el fácil mopo. Entonces les, les comparto un videíto cuando ella ande trapeando. Ok. Nos vemos en un ratito. ¿Se salió? ¿Qué, se salió? Ah, la chingada. Así. ¿Se empieza por atrás del sillón? Si nunca has trapeado, se empieza por atrás del sillón. ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? Pues quitamos otra de las manchas. Si ves que ya se ensució, pues vienes y luego enjuagas. Que me supongo que sí, porque ya siempre se me está más sucio. ¿Una cuchara? ¿Una cuchara? Pégate bien en las orillitas de la pared, hija. Así. Tienes que limpiar bien todas las orillitas. Tienes que limpiar bien todas las orillitas. Ah, mira. Sí, así es. Así es. Tienes que limpiar bien todas las orillitas de la pared. En el frente del sillón. Debes de agarrar el corte así. Así. Toda la orillita del sillón y todo eso, todo eso. Tállale para que se vayan las manchitas, porque como quiera tienes que regar bien el piso. Sí, hacer un poquito de fuerza para que... Creo que es un chiquito que está ahí. O dulce. Dame aquí. Ahí te va faltando en medio. ¿Dónde están esas manchas? Ahí enfrente. Por eso agarra la silla. Mejor no se me hace que es más fácil ir a lo largo. Que agarres así, del sillón a la chimenea. Y no te devuelvas así. Así, del sillón a la chimenea. Mira, te haces de las llagas sucias. Bueno, ahí en medio te falta que las limpies. Mira. Ahí están esos. No, no te los quites. Ahí están unos pelíos. Entonces, levantamos para que no se vayan a empezar a caer al trapeador. Y ya no pisas en donde ya vas trapeando. Porque ya ahora haces el corte parejo. Todo, que es todo el piso de la sala. Se me hace que es mejor como que lo extiendas. Así, así. ¿Tengo un poco? Así. ¿Vas a enjuagar? Ya anda en la trapeada y pues parece que sí le gustó. De primero estaba renegando que no quería. Pero ya ahorita ya como que ya anda secando el piso. Y ya como que ya, ya. Ahora sí ya le gustó. Porque le gusta más estar en el celular, ¿verdad? Pero pues en estas vacaciones tiene que ayudar en la casa. Tiene que enseñarse. Porque ya muy pronto nos va a crecer la familia. Y yo voy a estar más ocupada. Y ella va a tener que ayudarme pues aún más. Entonces, por eso, gracias, Betterwell. Por haberme dejado comprar este, este mopo. Fácil mopo. Entonces, ahí anda ella. Ya el área de la sala ya la terminó. Ya nada más va a pasar con el área del comedor. Para después, pues, la cocina. Después, pues, el pasillo. Después, pues, el baño. Y así sucesivamente. ¿Verdad, Cupico? Dice, pues, ya que. Te estoy esperando. Ándale, rápido. Porque se la cubren. En mi canal hay muchas viciosas de coca. Ándale. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? No puedo, Marta. Tengo un majeito de coca porque no se me va a bajar la presión. Ah, bueno, ándale. Agarra pila. Hija de tu mera madre, creí que se iba a caer. Pero está claro que no se me va a bajar la presión en este partido. No. 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 Lo mal de Dios, amor, ponte listo. ¿Qué? Ah, ah, ah. Ahora es su juguetito, ahora es su juguetito. Ah. Ah, no, 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 no. Ya, déjala. Ah, Manu. Ya, déjala. Ya, déjala. Ya, ya, ya. Con esta cajita de reja vamos a estarle haciendo una camita a Akira porque no se la he podido comprar y pues se duerme por ahí en un trapito. Entonces voy a cortarle esta parte de aquí de enfrente Para hacerle la camita con ese material que me estuvo sobrando De un relleno que usamos para las sillas, chicas Me sobró esa tirita Y pues vamos a hacer unos cortes para hacerle su camita A ver si quiere acostarse por ahí en ella Entonces ya nada más vamos a cortar Ya tengo la medida ahí marcada Miren, ahí está Ya nada más, ya la emparejé de aquí de un ladito Porque estaba chueco Entonces la emparejamos, quitamos ese sobrante Y por ahí voy a estar cortando por la línea roja Para ponerla en la cajita de reja Y pues ya que quede su camita de la quira Así es como le va a quedar el piso Nada más le voy a hacer el corte de las esquinitas y del medio Para que no se batalle Y pues ahí miren, ya le corté esos pedacitos Ahí ya están las marquitas ya hechas Para que se acomode mejor Y pues vamos a ver Cómo queda esta camita hechiza Para la quira chiflada Así estuvo quedando la camita de la quira Vamos a esperar que la quiera Porque pues ella se estaba durmiendo En esta garrita Y ahí ella era muy contenta Muy feliz Entonces pues ya duerme aquí conmigo en el cuarto Vamos a ver si Si se acopla a esa camita Y si no pues le voy a tener que poner su trapito ese mugroso Para que se duerme en ella Aquí tiene su juguetito Que en vez de morder su juguete Me anda mordiendo la mano Entonces vamos a ver Vamos a ver qué onda Entonces pues ahí está Una camita hechiza con un retacito de tela Pero pues ya queda ya tiene Su camita para que duerma aquí con nosotros Entonces me despido de ustedes chicas No sin antes decirle que Mi Dios las bendiga Y que si nos permite Nos vemos en un próximo video Bye Bye Bye